TREA CLOSO ABRACIÓN LOS ABRACIÓN TREA TREA TRANQUENDA EL BI PARA QUE LA CANTÉRA PUEDA NAW PASO PES PASO LA CANTÉRA PUEDA NAW EH GASABA NUNCA Yo EN TRANQUENDA Yo en fuleo, ya mamá, yo en boa Que no me lo tengo, yo tengo el fin Pa' si nos tengo y te susto de carne Porque estuvieron reviras para net Memblamos de show nomás Que la enga de feo nunca más Memblamos de show nomás Que la enga de repetir nunca más Vemos los buzones Estamos los buzones Vemos los buzones Vemos los buzones Estamos los buzones Vemos los buzones Vemos los buzones Por transformar en homen Que la gente de aquí lo see Que la gente de aquí lo see Que la gente de aquí le microscopic Pero no场 Nos buzones Si la gente de aquí se realize Porque la gente de aquí lo sé Esquerra el marclas O.O.O.O.O O.O.O uuuh ah uuuh uh uh uuuh 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 iiii Vadiu Masegui zizdi Nunca Nindo mago Sempre Fesca te iknu Deu te combine Deu te juz Fale Vadiu lobe Be Zizdi Venmo lobo zòmen Sa mo lobo zòmen Vemos los bosones 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 Que la canta de pobo no Que la canta de pobo no Que la canta de pobo no Gasta pa nunca Que la sin cual Champaña mou Que la canta de pobo no Que la canta de pobo no cuadrillo está la mano de compres opportunity nosotros estamos acá de mar... Celma no se interesaba... elcal noch... entre el vice oí 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 e mocos assessed oí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!